Porque no en graso los ejes, me llaman a abandonar Porque no en graso los ejes, me llaman a abandonar Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar